Por favor Una bonita guanachita La pisecita J.G Una bonita guanachita Mira como son el trío La Rocha Todo el pozo en cinco San Juanico Mira que bonito Para Sayuri Estrada Mi compadre Daniel Estrada Llega la música de Cuba Yo tengo una negra obra que a donde quiera le duele Yo tengo una negra obra que a donde quiera chinguele En la cabeza le duele En la rodilla le duele Y la larga le duele Para mi compadre El cordillo simonero Cuando suenan los tambores El vinegras y el tunqui chingincha Para todos los chungos de suerte Para mi compadre El lobo de la pandilla La fusión más guerra La pdc El tico San Juanito Autopal Puede bailar con golele Puede bailar Alas para allá con golele Alas para allá Yo tengo una negra obra que a donde quiera le duele Yo tengo una negra obra que a donde quiera le duele Cuando suenan los tambores El vinegras y el tunqui chingincha Cuando suenan los tambores El vinegras y el tunqui chingincha Oye moraní Perdón mis tambores Perdón mis tambores Ay mi chingincha Oye moraní Ay mi chingincha Esta noche va la fleximanía La fleximanía La fleximanía Para mi amiga Chabelle De la cueva de los osos Saboroso Para pero segura Amigos Pérez Que bonito 3 Ya llego a mi canal el pepino Una culosa concesiva Que bonito 3 Esto se dio la rocha Ay me duele Ay en la cabeza Al quichingincha Oye moraní Al quichingincha Para el lugar Para el Lucas Oye nana linda Todos los chingos Los de cortas y las ganas Al quichingincha Entonces avanza al cielo Para el amigo Pollo Niños malditos Semejados de hippies Al quichingincha Para el Cáscara Suricata Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha El herino y el platanito Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Una servilleta Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Sabroso Que bonito Y la gente Desnudida la clave Hasta el cielo Gracias 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 Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Para toda la gente De Toruquita la Bella Con ojos 13 Al quichingincha Al quichingincha Oye que mi vida Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha San Vicente San Vicente Chico López Esa es la música de Cuba Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha Oye moradita Al quichingincha Oye negra Al quichingincha Al quichingincha Al quichingincha La música que nació de Cuba Al quichingincha Oye nenaní Al quichingincha En la caberita Que bonita música, jóvenes Es la caberita Es chiquichá Oye nenaní Al quichingincha Esta noche La dedicada a los pilotos Al quichingincha El pico simonero Y la fe de ser Al quichingincha San Pacito Autón Al quichingincha Y a las pinches chapulitas Al quichingincha Sabrosa Al quichingincha Pégase tres Pégase tres Directamente desde Ciudad de San México Ay, ay, ay Las más cotizadas de Toluca Las pequeñas Sonics Reina Andita Eli Es de tres para los calcimeritos Allá en la prepa 18 Qué bonita prepa Ahí salió la clave Tres semanas Cha Ay, en la cabeza Ay, quichingincha Oye, moralita Que mejor lo es sin volante Oye, negra santa Ay, quichingincha Oye, nenaní Ay, quichingincha Ay, quichingincha Ay, quichingincha Pero mira, negra Ay, quichingincha Cuichingincha Usa Ay, quichingincha Ay, quichingincha Ay, ajay Ayaaaa Ay Gracias.